Mira, ahora estoy en un lugar público y te quería mostrar esto. Dejaron un casco para patinar, ¿no? Para tabla. Y mira, nadie se lo lleva. Hay gente, hay un evento y nadie se lo lleva. Increíble. Acá ya hubieran venido con una bolsa y se lo hubieran llevado al momento. Es un sitio donde hay un evento ahora de deportes y ahí está. Nadie lo toca. Increíble. Compártelo para que vean cómo es la cultura alemana. Fíjense.